Yo voy a empezar ahora, 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 ahora Con todo el quilombo Ahora la vamos a matar ¿Qué? ¡Hola, YouTube! Estamos en un nuevo vlog Estamos ahora con Bar Bar, decí hola ¡Holi! Estamos ahora con Luquilla Bueno, estamos esperando demente ¿Hace cuánto estamos esperando demente? Media hora Decí una hora ¿Hace cuánto estamos esperando demente? Una hora Solamente demente te queremos decir Que si estás viendo esto Maldita sea, demente Bueno, y tú, ya arrancamos ¿A qué hora nos tenemos que juntar, chicos? A las 2 A las 2 A las 2 Y demente el señorito Para, para Luca llegó 2 y 40 A la casa de Barbara Mentira, si no estabas Vos te estabas bañando Es mentiroso Pero si lo estabas siguiendo por WhatsApp Vos te estabas bañando A las 2 de la tarde mandé un mensaje Me va a entrar a bañar No, a las 2 menos 10 Me bañé en 10 minutos Fija, vos también ¡Nuca te echaste! Enfócate y decíte que sos una mierda ¿Saben qué? Soy una mierda Bárbara Yo estaba lista Siempre estoy lista ¿Vos o la peor, Bárbara? Bueno, chicos, todavía no dije dónde vamos ¿Dónde estamos yendo? A la concha de tu madre A Brasil La peligrosa es esta que te muestra Esta es la peligrosa No No, bueno La verdad es que estamos todos Con un poquito de miedo Porque el que está manejando Como habrán visto Son irresponsables Lucas, ¿Tenés los papeles del auto? Estoy drogado Lo drogamos para que maneje bien Y adivinen quién le dio la droga Che, a mí no me filmes No queríamos poner nada en artística ¿Por qué no me pasaron a buscar? Ah, ¿estamos pasando por tu casa? Soy yo ahí, boludo Qué gracioso No sé si está grabando Los chicos bajaron a hacer caca Mica, ¿le salió una bola? No, estábamos acá en el auto Y de repente dijo ¡Chicos, me cago! ¡Me cago! Le salió una bola de caca De la bombacha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenés, chicos! Acabamos de llegar a Paraná Vamos a mostrar nuestros disfraces ahora Yo estoy disfrazada de Tito Ah, iba disfrazada de Lucas para afuera Chicos, ¿podemos mostrar ya de qué nos vamos a disfrazar? Es que es divertido Ay, tenés la M de Mika Suárez Ya estamos haciendo todo el tiempo Bueno, yo me estoy ya maquillando No, nosotros terminamos de maquillar todo hoy Podemos hacerle, a ver, un super plano No Nos estamos maquillando Uy, enfoca eso, enfoca eso No, a ver, a ver, date vuelta Enfoca esto A ver Te gustó, ¿no? Salto Like, si querés romperle el orto a Lucas es para afuera ¿Qué te vas a disfrazar? Sí, a todo el mundo le gusta ese personaje Ay, ¿me enseñás a hacerle ese personaje? Me cae re mal ese personaje ¿El personaje? Es de Bárbara Martínez ¿Quién es Bárbara Martínez? Dijiste que estamos en la casa de... Chicos Hay una foto que está así ¿En serio? Sí Una reclásica Que está así Bueno, estamos... En la casa de Fuli Maléfica Ya fue yo ¿Qué? Sí, decime Sofie Morandi Pon el altavoz ¿Tenés que dejar tus cosas en algún lado, Sofie Morandi? Dale, boludo ¿Qué pasa, Sofie Morandi? Necesito dejar mi coche en la uva En el auto de Lucas Espadafora En el auto de Lucas Espadafora Nos encontramos en la previa En la plaza esa, dale ¿Es el rocedal? Eh, sí ¿Seguro? Sí No tenemos idea, boludo No, sí, esa, ahí, esa No sé, Sofie En la casa de Julián Serrano ¿Cuáles son las cosas? Sí, el famoso Sofie ¿Cuáles son las cosas? Yo sé que se bailaba con él A ver, letras, ¿cómo te quedó todo? Eh, no Hablame bien Veamos como me maltrata a Bárbara Bárbara, le estás dando muy fuerte con el pincel Dale, Bárbara, tranca, boludo Végame como recién, dale, a ver si te animas Dale, hazle una cámara y está aquí Que la gente vea ¿Puedes poner una música llana de fondo? A ver, ahora De Buenos Aires Nadie lo espera ¡La pelota! ¡Ay, Dios! Pero no te alcanza, no te alcanza Yo me pago lo suficiente No, a mí me gusta el maquillaje Pero me parece que con anteojos va, ¿no? Yo iría con los anteojos Sí Es un buen Peter Pan ¿Puedo hacer una toma tipo artística mía? Con música de Chano Mientras Va Les voy a mostrar una teta Pero pará, voy a mostrar la teta y se tienen que ir a suscribir a mi canal Muestro la teta y se suscriben En 3, 2, 1 Teta ¡No! ¿Nadie sabe quién sos injunable de mierda? ¡Uuuu! Eso fue un beat Eso en mi barrio es pelea Es creer que tú estuvieras Pero ¿por qué no te la metes con alguien de tu tamaño? Porque no hay nadie de mi tamaño ¡Uuuu! 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 Atrás que le cabía y no sabía qué decir Bueno, un beso Me quedo con bolsos hijo de largo voy a buscarte ¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! Se queman las horas de esta manera ¡Nadie me espera! ¡Como me gusta ver! ¡Ole! Del 1 al 10 ¿Cómo estás pasando? No, es increíble la fiesta La verdad que una masa tremenda ¡Hola! ¡Hola! Del 1 al 10 ¿Cómo estás? Del 1 al 10 ¡Sí! ¡Y yo también lo estás pasando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No dejamos de sacarnos fotos! ¡Quiero ir a bailar y eso! ¡Chau! Gente, este vlog es un terrible fracaso Como todas tus ideas Como tu carrera ¡Ay, boludas! Que nunca filmé Como lo que hay que esperar toda Nunca nos filmé con los disfraces Nunca mostré a nadie ¡Hija de puta! ¡Para largar uno! Bueno, le vamos a contar Estamos en la casa de Guiati Todos destrozados ¿Lo viste según el zoom? Sí ¡No, hijo de puta! ¡Hija de puta! No, boludo Yo estoy recalado Yo también Todos lo estamos Allaste a la mente Que está en la mierda Te sentís bien de mente No entiendo la energía Con la que se levanta Sofía Sofía se levanta riéndose ¿O no? ¡Que soy feliz! Va a estar mequeada Sofía ¿Querés que te pase de mi vlog? ¿Querés que te pase de mi vlog? No, porque se ve muy lejos posta Las tomas ¿Qué cosa? ¿Querés que te pase de mi vlog? Las tomas Mica, nunca entendí tu disfraz Eras como una caballo Me rompieron las pelotas Con que no te disfraz el de la casa de papel Porque supuestamente iba a haber un montón de gente Igual había gente Pero me dijo de mente Al final recién vi Me dijo de mente que vio más maléfica En serio Es verdad Yo vi como cuatro En la casa de papel En la casa de papel, boludo Sofía, ¿podemos contar lo de? No, de algo ¿No de qué? No, no, no lo cuente Suena re feo Fue lo que hiciste Bueno, ¿cómo la pasaste? Me enojé mucho Sí, vamos a decir una cosa Resulta que todos dijimos Es verdad Todos dijimos Vamos a ir disfrazados Con la cara muy tapada O muy maquillada Y eso intentamos hacer Entonces no nos rompieron tanto las pelotas Pero Juli, Malena y Sofía Se fueron con la cara tipo súper descubierta Para, para, ahí termina el mal Perdón Y No, no Hice una chispa No, para, ahí está mi celu La boluda hizo una chispa arriba No lo toques Bueno, la boluda hizo una chispa Sofía, hace como que te electrocuta Sofía Andale, dale ¿Qué dijo? La boluda hizo una chispa 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 El chico no está cargando esto Con la chispa, o sea Yo quemaste todo Fíjate, fíjate mi celu Si está cargando Sofía por fin Tengo una de los dos cargachos Ah, sos una petica de puta Rompiste la zapatilla Bueno, les sigo diciendo Que todos intentamos ir con la cara tapada Pero Sofía, Male y Julián fueron con la cara descubierto Y Sofía no se acuerda Chanta, ¿qué tenía descubierto? La cara Sí, boluda Estaba re No, me decía ella, boluda No, boluda, sí Tenía toda la cara descubierto Pero no, boluda Sí, pero estaba maquillada No, no es que nos llamaba la atención No, ni de ella Sí, Alicia la puta de la maravilla Es lo importante del vlog No filmaste los disfraces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!